A este pobre corazón Me paso el tiempo llorando A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este pobre corazón Inocente como un niño Romántico soñador Caballero aventurero Que en la senda del amor Me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor te da la vida También te la quita Cada vez que te enamoras Y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer Si solo el sentimiento Este pobre corazón Que nunca me hace caso A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este torpe corazón Inocente como un niño Romántico soñador Romántico soñador Caballero aventurero Que en la senda del amor Me hace sentir Me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Que el amor te da la vida Que el amor te da la vida También te la quitas Cada vez que te enamoras Y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Del dolor y al sufrir no es fácil escaparse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Para qué sufrir, para qué sufrir, para qué llorar Si el amor hay en cantidad No vale la pena, no vale la pena enamorarse Tengo el corazón hecho pedazos Pero este torpe corazón no cree rechazos No vale la pena, no vale la pena enamorarse Si solo queda el final Para qué, para qué me voy a enamorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, penita, penita, penita Qué pena, qué pena me da Mejor solito quedarse Oye, Ray No vale la pena Me quedo solo Como tú Y es así No vale la pena, no vale la pena enamorarse Es que no vale la pena, penita Y de este amor hay que sufrir Y de este amor hay que sufrir